Por el café, por donde dice Hardcore Hard Rock Marian Hardcore Ahora es Hardcore, ya no es Hard Rock Estoy por aquí Estoy muy emocionada Y no puedo esconderlo Hardcore No sé si va a dar para hacer un vlog, te lo juro No, porque llegaste creo que a la once Marian Hola Estoy tan emocionada Y a ver, voy a ver si encontramos la que no se sabe Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Hola 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 Qué hermosa tu polera Ya, me calme No, no me calme ¿Nos podemos meter aquí? Sí Sí A la cola Mira, tú estás en la cola por allá Wait for me Pucha, está súper desenfocado Hola Me siento mal por no venir con el polera Así no se puede Ahí está mi familia Quiero ver si me pilla A ver si se da cuenta, si se da cuenta, si se da cuenta, si se da cuenta, no se da cuenta No se da cuenta Tiene ¿Cellentes? Estoy esperando, gracias Ay Fernanda Estoy esperando Es que mi mano estaba ahí extendida, lo siento el piso te encanta esto es demasiado genial nunca había estado en una sala tan grande entonces es el video creo que ya lo habíamos dicho pero esta es la sala mas grande en la que hemos estado yo puedo vivir en esta sala esta sala es mas grande que mis esperanzas de vida vamos a hacer unas reglas me grabando los coxas no 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 salio nada nos vamos somos literalmente los ultimos no 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 se nota mi cara de sueño bueno simplemente hago ya esto para despedir porque ya no damos más y porque ya no hay nada más que decir es una experiencia genial nunca había ido a una película o sea la primera función de la película a esa hora en una sala tan genial tan grande Y nada, espero que se vuelva a dar algo así Pronto Y con ellos de nuevo Y eso No sé que habrá salido de este vlog Pero espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Bye